Llegamos hasta el Progreso de Oro al Instituto Rómulo Edurón, colegio emblemático de este municipio lloreño, para conocer las expectativas y cómo se preparan para la participación de este 15 de septiembre en los refiles patrios en un año más de independencia política de nuestro país. A continuación, la historia de este instituto y qué piensan ellos. El Instituto Rómulo Edurón se fundó por el año 1977 un grupo de docentes que tuvo esa visión de formar una institución para esa proyección en la comunidad de la ciudad del Progreso, contando con una población actual de más de 420 estudiantes. Ya nos sentimos listos, seguros de poder participar este 15 de septiembre en lo que es la conmemoración de otro año más de independencia matriz. Sí, somos una institución privada con mensualidades cómodas de acuerdo al año o el curso en que el muchacho se va a matricular. Aprovechar el medio para que los padres de familia, aquellos que están interesados en formar parte de la familia romulista, puedan incorporarse con nosotros. La banda estudiantil ha tenido varios meses de entrenamiento para poder deleitar a sus simpatizantes el mero 15 de septiembre. Este año, después de dos años de pandemia, que vengan a salir las Polaroid, las Pabellonas, Banda Marcial, Fondonera, Grupo de Abanderados, Cuadro de Honores, y por fin la banda tocando diferentes ritmos, Mambo, Punta, lo que es todos los ritmos de Mora, Big Hop, Funky, todas las cosas que le gusta al público y que disfruta más que todo la cumbia y todo eso. Nosotros arrancamos en el mes de enero, y no sabemos si terminamos en diciembre, siempre terminamos a finales de noviembre o a principios, a mediados de diciembre, porque en Bichepin tenemos que salir afuera del país. Motivados y muy ilusionados están los estudiantes para que llegue ese día y poder disfrutar el día de la independencia patria de nuestro país. Claramente, pues nos hemos preparado ya con mucha anticipación, empezamos desde enero, nosotros traemos nuestra mucha trayectoria y tenemos muchas metas por delante, y estamos claramente dispuestas a cumplirnos. Estamos muy preparados y primeramente esperemos que, gracias a Dios, todo salga bien. Así se preparan los diferentes centros educativos para el próximo 15 de septiembre aquí en El Progreso de Oro. El Rómulo Edurón está listo. Para iniciar las fiestas patrias con Víctor Carranza en cámaras, presencia informativa y oficiosa en los estudios a esta hora de la mañana.